No, fue hermoso porque yo no sabía para toda la gente, eso es más informativo. Le agradezco al señor Intendente, Coco, di como por iniciada la temporada de Malagueño y a partir de ahora todos los domingos tienen un show musical allí en la plaza. Esta tradición de pueblo, de convocar a la gente a la plaza, bueno, lo hacen a partir de este domingo que lo inauguré yo ayer. Todos los domingos con un espectáculo musical, re lindo, la gente se acerca, re posera. Había un chico allí, no me acuerdo el nombre, no me va a quedar mal. Pero van cambiando, no, bueno, van cambiando, tira corriendo, no tira corriendo. Pero me atendieron también el Intendente, su señora esposa, el conductor, un genio. Estuve con Andrés Vinales que partió para Santiago del Estero, que va para las fiestas. Y debuté con Fede Dagueros, un gran, gran, gran percusionista cordobés, que no le fosfica lo que toco, le perco a este chico. Una bomba. Muy bueno, muy bueno. Sí, usted sabe, usted estuvo ahí, Facundito está con voz de hombre, ya, es un señor. Y estuvo ahí viendo el show, me dijo, muy bueno, la percusión, muy buena, Kiki. Él me dice Kiki. Kiki. Acá me dice mi hermana Pablo Canedo, era quien nos acompañaba allí en, nos está escuchando Fernanda. Así que fuimos con Fernanda Anitta, hasta Coqueto vino. Todas las familias. ¡Me divertía! No, no, no saben la situación, a ver, fue muy divertida, Coqueto me va a odiar, pero ahí leí el mensaje de la feria y me acordé. Mi camarín era en la municipalidad, en la sala del registro civil, en la sala donde se casan. ¡Apa, apa, apa! La vez que va Coqueto a verme, el camarín era el registro civil, chicos, así como escuchan. Bueno. Coqueto empezó con vómitos, salió con... Pero bueno, muy divertida la situación. No hay que ignorar las señales del destino, Coqueto, ¿eh? No, 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 estamos bien así. 2020. Estamos bien. ¿Cuántas cosas va a traer 2020? Escuchame una cosita, hoy vamos a hacer lunes de lo que se te cante, porque la gente anda como loca, parece que mañana se acaba el mundo. Que no, que vení, que pí, pí, los autos que se te cruzan, están todos preparando la Navidad, que ya era el arbolito, ahora son los regalos. Dios mío, qué locura. ¿No se compró los regalos? No. La gente que está en el auto en este momento, chicos, bajenme un cambio, pongamos primera, segunda y vamos circulando a 40 en la boca calle, sí. Tranquilitos, que estamos todos como locos. La gente chocar, víspera de Navidad, no. Así que nos pongamos las pilas, nos mandan mensajitos con lo que ustedes quieran, pedidos para Papá Noel, recuerden eso, ¿qué les quedó pendiente este año? Algo que prometieron y no lo cumplieron ni ahí, o sea, se mintieron a ustedes mismos. Materias pendientes, ¿qué quieren para el año que viene? Cuéntenos lo que quieran. ¿A qué línea, señorita, fechizoto? Al 351-859-0858 y si no, también te puedas poner en contacto a través del mensajero de nuestra aplicación, que nos encuentras en el Play Store de tu celular como Pulso FM 95.1. Baja un cambio y subí Fernet con Coqui. Un poco de hielo.